El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 11 de noviembre de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página, El Tiempo también es noticia. Empiezan a desprenderse con mayor frecuencia líneas frontales o frentes fríos desde el occidente de Canadá y la porción noroeste de los Estados Unidos de América, previéndose que esta tarde de viernes una línea frontal esté ingresando a la porción noroeste del Golfo de México y debido al impulso que ya viene recibiendo desde una masa de aire boreal procedente del occidente de la Unión Americana, estará favoreciendo sobre todo en el transcurso de mañana y desde temprano condiciones para un evento de norte en las costas de Veracruz, que tendrán velocidades sostenidas en 40 a 50 kilómetros por hora y en la tarde, principalmente del sábado, rachas en 60 a 70 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar desde esta noche medidas de prevención en la navegación marítima menor. Además, el evento traerá consigo aumento de nublados, condiciones para lluvias al paso de la línea frontal por las diferentes regiones del territorio veracruzano, pero no se prevé algún notable descenso de temperaturas ni en la zona de costa ni en regiones montañosas. El domingo seguirían las condiciones inestables con vientos del norte, algunas rachas fuertes y nuevamente ya para el día martes de la siguiente semana un nuevo frente frío ingresaría al Golfo de México y daría lugar durante el martes y el miércoles de la próxima semana a otro evento de norte con rachas fuertes y esto es para que usted vaya programando sus actividades en cuanto a la actividad tropical. Nicole, convertida en tormenta tropical, logró tocar la porción noreste del Golfo de México, pero tal y como estaba previsto, rápidamente recurvó al entrar en la zona de influencia del sistema de alta presión que se desprende desde la región de los grandes lagos de Norteamérica y desde esta madrugada ha descendido, se ha degradado a categoría de depresión tropical ya sobre el norteamericano estado de Georgia, esto en la porción sureste de la Unión Americana y mantiene su rumbo hacia la zona oriental de los Estados Unidos, por lo tanto no representa amenaza alguna para las costas de Veracruz. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 11 de noviembre de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.